Hola amigas, miren, traigo hambre y como traigo hambre me voy a comer unos camotes, miren, miren, bien ricos que están. Los voy a poner en esta de plástico y luego los meto al macrowave para que se me cozan así bien padre, bien ricos, miren. Y ya, ay dios de mi vida, espérenme, es que la verdad, la verdad, los meto aquí, los cerramos. Vamos, ah sí, ¿cuántos minutos le pondré, Brando? ¿Para qué? Para que se me cozan dos camotes en el macro, güey. ¿Por qué? ¿Tanto, tan poquito? Ah bueno, él dice que dos minutos, pero como él es un niño y los niños no saben nada, pues le voy a poner cuatro minutos. Ah, miren, ¿sí ven? Ahí. Cuatro minutos, a ver si en cuatro minutos ya se está cociendo, ahorita van a ver, vamos a esperar el... Vamos a esperar a ver cómo nos salen, ahorita van a ver, porque la verdad, la verdad, les voy a decir una cosa. Cuando uno está a dieta y quiere comer saludablemente, pues sí se nos antoja la comida, todo, todo, vienen todos los antojos. Pero la voluntad es más fuerte que el pensamiento, entonces pues yo tengo mucha fuerza de voluntad, entonces voy a comerme mis camotitos al ratito. Yo estoy cero tortillas, cero tortillas, solo me comí dos tostaditas en la mañana, nada más dos, pero sin grasa, miren, me comí dos tostaditas de estas, aquí está el paquete entero, miren. Me comí dos tostaditas de la misión, es que la misión no puedo, no puedo olvidarla y ustedes saben que con la misión todo el tiempo... Yo ando, ahorita voy, espérame, bueno, amigas, me voy a tener que ocupar, yo les iba a enseñar, espérame dos minutos, mija. Es que ya van a estar... Ay, dos minutos, dos minutos, dos minutos, ay Dios de mi vida. Vamos a ver, ay no, todavía le falta, bueno, amigas, ya saben, amigas, desde... Ahí lo meten al macro, güey, lo sacan, sabe riquísimo y mira, pa' dentro, bien rico, ahí lo voy a dejar. Cuatro minutos le puse y ya está ahí. Nos vemos, besos y abrazos y ahí hasta la vista.